Y si le preguntamos a Susana, por ejemplo... ¿Las chicas? Tampoco, ni idea. Gabriela, ni idea. No, menos, olvidate. Menos, olvidate. Gabriela hizo un budín y dijo que lo trajo. Acá está Hugo, mirá. Yo vi que entraban con un budín. ¿Puede ser o no? Sí, sí, cocinamos, cocinamos. Muy bien, es de 24 de diciembre. Susana Levín, buenas tardes. ¿Qué tal? Gabriela Sabaña, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Elda particularmente las ha invitado, chicas, y por supuesto nuestro programa para hablar un poquito de perros del refugio en adopción que pertenece a la Sociedad Protectora de Animales de Santa Fe. Sociedad Protectora de Animales que está, podemos decir, algo así como intervenida, normalizada o intentando normalizarse en cuanto a su funcionamiento porque quien era presidente ya no está como presidente, por lo menos en este momento, y a futuro habrá elecciones. Eso es lo más concreto que yo sé y que vos sabés, Elda, también, ¿no? Sí. Es decir, hay pronto elecciones. No se sabe cuándo, pero hay elecciones en la Sociedad Protectora de Animales porque se encontraron algunas cosas que no estaban bien y se están revisando. Sí. Punto y aparte. Por lo menos por ahora. Esa es la situación. Ya está. Esa es la situación por ahora. Sí, sí. ¿Ustedes están trabajando dentro de la Sociedad Protectora de Animales con perros del refugio en adopción? Sí, somos un grupo, querés contar vos, Gaby. La que quiera, no hay problema. Bueno, arranco yo. Nosotros somos un grupo que comenzó con una página de Facebook en octubre del 2014. Recordémosle a la gente que para seguir a la página tiene que darle me gusta a perros del refugio en adopción. Y ahí nosotros estamos publicando qué perros hay dentro del refugio principalmente para poder lograr que salgan de allí y ser adoptados. ¿Cuántos perros hay en el refugio en adopción en este momento? En este momento aproximadamente hay entre 600 y 800 perros ya que son muchos más los que ingresan por semana que los que salen. Ajá. Son más los que ingresan que los que salen. ¿Y los que ingresan son porque los llevan allá, porque los rescatan acá y los llevan para allá? ¿Cómo es? Generalmente nosotros recibimos a través de mensajes de Facebook o las chicas reciben a través de sus celulares mensajes donde hay perros abandonados, están en situación de calle o perros accidentados que necesitan ser atendidos con urgencia. Claro, y dicen van a la sociedad protectora. Exactamente. No hay otra alternativa. No, actualmente no hay un hospital veterinario por lo que la gente pueda llevar a los animales allí. Claro. ¿Y se mantienen bien en este momento? A pesar de, digo, porque ahora se está normalizando, tratando de normalizar la situación en la protectora, pero todo transcurre bien, con normalidad. Ahora tuvimos problemas por estas inclemencias climáticas. Claro, me imagino. Por lo que hay muchas cosas para hacer, hay que hacer pisos, hay que, pues los perros, hay muchos que están sobre el barro en este momento y no están durmiendo en buenas condiciones. Nosotros armamos una publicación en la página donde tienen las cosas que se necesitan y los lugares donde pueden acercar las donaciones. Repetime, ¿cómo ingresa la gente entonces a Facebook? La gente ingresa a Perros del Refugio en Adopción en una página de Facebook, le dan clic en Me Gusta y ahí pueden seguir todas nuestras actividades. Perfecto. No, yo quería agregar que cuando, de qué forma llegan también. Es la responsabilidad de los seres humanos que muchas veces dejan cerca del refugio. Es más, comentamos hace pocos días, Hugo, una caja de cachorros y de gatos, creo que habían dejado en la autopista muy cerca del refugio, porque evidentemente saben que hay gente que se ocupa de esto y que se va a hacer cargo, ¿no es cierto? Sí, sí, que no va a hacer... Pero, ¿cuántas veces le dejan atados o les dejan en las puertas del refugio perros, no solo cachorros, adultos también, ¿no? Susana tiene una experiencia particular de adopción de un perro en particular. De tres perritas, ancianas, viejitas. Viejitas. Y con discapacidad. Claro, porque muchas veces la gente quiere adoptar, pero quiere adoptar siempre machito, cachorro. Cachorro. Claro, tiene, tiene... En principio quiero contarles cómo conozco yo, cómo me incorporo al grupo de perros del refugio en adopción, que es como adoptante. Ah, ¿cómo adoptante? Yo primero me comunico con la comisión, que es la comisión que ya no existe, que es la comisión anterior. Claro. Con la intención de adoptar un cachorrito, un cachorrito, un anciano, un perrito, viejito y con discapacidad. O sea, ¿tenías esa idea? Yo tenía esa idea. No tenía respuesta, no tenía respuesta, hasta que me conecto, me comunico con este grupo de perros del refugio en adopción. Así es como yo puedo adoptar mi primer perrita discapacitada. Y a partir de ahí dije, no, esta es la gente que yo quiero con los perros. ¿Cuánto ha pasado de eso? Y ya hace dos años y medio, y voy por la tercera viejita, porque como son viejitos, tienen poca expectativa de vida. Es acompañarlos en el último tramo de su vida. Uy, cuánta generosidad de tu parte, ¿no? Porque no es común. No. No es común. No, pero me está conmoviendo la página, porque hay varias adopciones de viejitos, que lo hemos comentado acá, y que eso me parece que es válido, ¿no? Porque se está cumpliendo esta adopción del adulto, y del adulto mayor, le digo yo, porque hay muchos viejitos que... Además, chicos, quiero que la gente sepa que adoptar un perrito anciano también tiene otras ventajas. Yo no me imagino con un cachorro adentro de mi casa corriendo, rompiendo, ladrando. Sí, yo tampoco. El perro anciano necesita poco espacio, porque está siempre acostadito. Claro. Reconoce sus límites, no es territorial. Él necesita un trapito en un rinconcito que sea su cucha, sabe cómo ir a buscar la comida, sabe cómo ir a hacer sus necesidades, aún el perro que está ciego. ¿Has tenido suerte en cuanto a haber adoptado el perro o la perra que te llenó de cariño también? Absolutamente. Cada perrita que pasó por mi vida me la cambió. Mi vida es otra. ¿En tan poco tiempo? Es otra después de haber conocido esa perrita. Tuve una perrita con problemas de psicomotricidad, que le faltaba un ojo, la tenía con pañales, sin dientes, por supuesto. Fue la primera adopción. Después tuve una perrita ciega, totalmente ciega, que estaba senil, daba vueltas, gira. Sí, claro. Dos tuve, así. Y ahora tengo otra perrita que creo que es sorda, pero que estamos ensayando lengua de señas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman las que vos te llevaste del refugio? Yo, Valentina, no tenía nombre Valentina, porque era de los perros de Miriam, una señora que falleció y quedaron los perros en la casa. Fue la primera perrita. Después adopté otra que la busqué de la casa de Lorena, de Lorena Ardberg, que la tenía ella en su casa, ciega totalmente, que le puse felicita. Y esta perrita que vivió muchos años, muchos años en el refugio, con el nombre de Pelusa, era del ex refugio a la Mari, y yo la bauticé Lunita Shai. Bueno, yo, ojalá, Gabriela, espero que haya muchas Susanas Levín que adopten este tipo de perras o perros, ¿no? Viejitos, que acompañen la última etapa de la vida, ¿no?, del animal. Sí. No sé, bueno, acá él le dice que ahora están habiendo más gente que hace esto, me parece bárbaro, y para ustedes también. Y del puesto de adopción. Sí, queremos contar que estamos todos los sábados de aproximadamente 9 y media a 1 de la tarde en calle Primera Junta y San Martín, donde la gente se puede asesorar sobre las adopciones, llevar donaciones, y allí tenemos perritos para que firmen el contrato de adopción y se les realiza un seguimiento. ¿De qué hora a qué hora? Perdón. De 9 y media a 1 de la tarde. El lugar, repetime el lugar donde están. Primera Junta y San Martín. Primera Junta y San Martín. Perfecto, chicas. Yo quería algo cortito. Dejar el mensaje, digamos, no quiero dejar de reconocer el trabajo de Lorena Arber y de Andrea Tabela, que son dos chicas que yo conozco de hace años y sé de su trabajo diario en el refugio. De Lorena, de su trabajo y de la siesta que le toca, él ya va hasta el refugio a ver sus perros. Y de Andrea Tabela, que también hace años que está haciendo esto, digo porque son personas que me consta lo que hacen. Pero el mensaje, entonces, un adulto, como siempre decimos, la campaña del adulto se puede adaptar perfectamente y un adulto mayor también tiene sus ventajas, que necesita mucho cariño, pero que no es tan difícil, ¿no es cierto? Que se puede. Porque requiere menos tiempo de dedicación que un cachorro, porque ya no hay que enseñarle, ya sabe. Claro, está bueno, está bueno que lo digamos a esto, me parece oportuno, y bueno, felicitaciones. No rompen cosas. No comprar, adoptar, porque hay millones de perros, millones que están esperando un hogar. Bueno, y así no haya millones, pero con el solo hecho de escuchar a las chicas que dicen hay 600, entre 600 y 8... Digo millones porque son un montón. Está bien, pero las chicas dicen entre 600 y 800 allí nomás, en la Sociedad Protectora de Animales. Es increíble. Claro, porque mantener un refugio de 800 animales es terrible. Nadie se imagina lo que es. Porque imaginate lo que es tener 800 perros. Yo siempre digo esto, ¿vieron cuando televisan la plaza con los discursos políticos, que uno ve una multitud de cabezas, de gente, es lo mismo pero en perros. Sí, sí, sí. Esa es la imagen. La gente que quiera colaborar con ustedes, que ingrese entonces a... Y que se sumen a trabajar, al equipo de trabajo. Por suerte hay un gran número de colaboradoras que le queremos mandar un saludo y que nos acompañan diariamente en la tarea. ¿Qué días van al refugio concretamente? La Lorena, por ejemplo, va todos los días. Pero si que se quieren sumar voluntarios, ¿hay días concretos? En el Facebook. Sí, en el Facebook aparece, pero generalmente los días domingo, al mediodía... Por eso sabía que era el domingo por ahí cuando van... Todo aquel que quiera apoyar y colaborar, bienvenido sea para perros del refugio en adopción de la Sociedad Protectora de Animales. Así los van a encontrar. Gabriela, Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ya nos vamos a encargar ahora de probar el budín. ¿Qué es un budín que trajiste? ¿Qué es? Sí, sí, pero es de panadería. Ah, no te pido la receta entonces, por las dudas. Se puso colorada, te digo, un poquito, ¿eh? Se fue así como poniendo roja. Tres de la tarde, treinta y un minutos. Treinta y un minutos.